Música Retener, un siempre libre contra el cuerpo por más de 48 horas. La sangre torna del rojo al verde, igual que el moretón, pero un poco más abstracto. Una de esas pinturas que no quiere decir nada para nadie. Excepto para el pintor. Detergente, biodegradable y testeado dermatológicamente, este semen rosado está hecho en Camino Carrasco, para princesas amas de casa. Diaria obligación de espuma que me devuelve sin parar, naturalezas muertas de tirabuzones, con mar de fondo de cuchillos y cucharas. La barriga blanca de los pájaros, de noche, este collar de pérdidas. La parte de abajo de las flores, de día, este collar de pérdidas. Tanza negra sin perlas, este collar de pérdidas, nada accesorio. ¿Qué es lo que te encontramos con los monstruos accidentes? ¿Qué es lo que te dar una alba? ¡F alsofíjate la porteria! ¡También hacer una alba! ¡F invenida en el altor de pérdidas! Gracias por ver el video.